La patria no se vende Lo que tenemos en la Casa Rosal es un monstruo, un monstruo contra el pueblo Hay que parar esto, es muy importante parar esto Hoy el primer reclamo tiene que ser aumento de salario ¡Que van a luchar los compañeros! Yo que amo el cine, digo, ahí está nuestra cultura, nuestra identidad Y lo que vamos a seguir defendiendo Verdaderamente vienen por todo y nosotros de esta manera le estamos ofreciendo resistencia Por más que algunos capítulos se deroguen en los tratamientos Nos parece que si se le dan las facultades totales Eso va a generar que cuando quiera hacerlo en otro momento Lo puedan hacer a través de un DNU ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Camionero, carajo! Acá los trabajadores vinimos a marchar de manera pacífica Todos caminando tranquilos, nos cortaron los accesos Pero vinimos caminando de distintos puntos de la provincia Somos un montón de gente Y son todos trabajadores que han venido caminando, han venido en colectivos O han venido en tren o en auto como vinimos nosotros para acompañar las medidas El gobierno nos ha avasallado de una manera terrible La devaluación nos pegó fuertísimo A nosotros en el interior nos pegó muchísimo Y bueno, la verdad que no era lo que él había prometido Así que creo que muchísima gente que votó Creo que creía que era un cambio Me parece que se dio cuenta que no era un cambio, sino que era un retroceso No tienen ninguna forma de defender los intereses minoritarios que quieren defender Si no pueden hacer lo que tienen que hacer con esta ley Que no es más ni menos que legalizar una dictadura Por eso hoy los trabajadores salimos a la calle Por eso salimos no solamente a oponernos a estas medidas Sino también a construir la unidad necesaria Para retomar el rumbo que nunca tendríamos que haber perdido Los trabajadores de poder organizar realmente el país que necesitamos Creo que en 40 años de democracia Es una de las manifestaciones más grandes que hubo Incluso hay mucha gente que le ha votado a mi ley Acá en la movilización Es terrible la cantidad de gente que hay No nos podemos mover, pero está a la vista Contentísimo, feliz de estar acá Nos levantamos temprano Estuvimos con los compañeros, hablamos Y viajamos 2, 3 horas para estar acá en la plaza Con el resto de los trabajadores Los trabajadores necesitan que su dirigente nacional Los representen como corresponde Que salgan a pelear por los derechos Hay muchos trabajadores registrados Que están por debajo de la línea de la pobreza Y eso es una responsabilidad de los dirigentes sindicatos Tanto el DNU como la ley Omnibus Inician un proceso de autoritarismo político Y de disolución nacional Así que en este sentido Creo que la demostración de fuerza En términos sociales y políticos No solo denuncia al gobierno Sino que le plantea al Parlamento Que cumpla con su rol Queremos que los diputados y diputadas Senadores y senadores Voten en contra No solo el DNU sino de la ley Omnibus Y obviamente que el protocolo anti-piquete Estamos viendo que no hay condiciones Frente a la masividad de poder aplicar Pero bueno El protocolo está activo Y desde ese lugar Bueno, vamos a seguir cuidándonos Y la mejor muestra Es que cada vez haya más compañeros y compañeras Movilizándose ¡Gracias! 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 Esta gente viene por todo, muchachos. Estás en tu casa, venite. Acá la lucha está en las calles. Venimos con la bancaria, pero queremos llegar a la plaza, queremos ver a ver qué cantidad de gente hay y bueno, no al DNU. ¿Qué hora es para que se entienda el contexto? ¿Qué hora es? La hora de luchar por la patria.